¡Leo! ¿Cómo están mis majestuosos leoncitos? Espero que extrañaron a la abuela porque yo a ustedes vaya que los extrañé, pero ¿qué quieren mis ángeles? ¡Hay que trabajar! Ya ven que luego como que no me aceptan las bendiciones ni en el súper ni en ningún lado. Pero bueno, ya regresé mis angelitos y estoy lista para darles un pequeño y amoroso jaloncito de orejas. Así es de que vamos a ver cómo me les va a ir a mis adorables leones esta semana. Pues te cuento que esta semana los leones van a andar exigiendo su espacio. No se trata de que no quieran a las personas o que no quieran estar con ellas. Simple y sencillamente es esa necesidad de estar consigo mismos, de tener su espacio, de que los dejen por lo menos unos minutos a solas sin preguntarles si están serios, si están enojados o qué les pasa. Digamos que van a andar un poquito celosos de su espacio. Esto por supuesto que puede incomodar un poquito a amigos y familiares, pero ustedes mis angelitos, todos bien portados y lindos como son, hay que explicarles a la familia que ustedes en ocasiones tienen la necesidad de tener un tiempo a solas para poder pensar en lo que quieren hacer, en lo que necesitan. Y esto de ninguna manera significa que no quieran estar con los demás o que no amen a la persona que tienen al lado. Esto mis angelitos es importante porque el silencio confunde que no se les olvide. Y por aquello de no hacer cosas buenas que parezcan malas, mejor avisamos. Pero bueno, en el amor para los casados. Mis ángeles, ustedes, como les acabo de decir, si tienen esa necesidad de estar a solas un tiempito, hay que platicar con la pareja para evitar que vaya a haber por ahí problemas porque se puede malinterpretar el hecho de que ustedes quieran un tiempo a solas. Así es que hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, los celos, mis angelitos, no son buenos consejeros. Si vamos a celar a la pareja, si nosotros queremos de repente hacer un reclamo, que sea porque tenemos las pruebas, que no sea únicamente porque nos dijeron, nos platicaron o porque nosotros creemos. Y por qué no pensar que así como nosotros necesitamos de repente un tiempo a solas, también nuestra pareja. El diálogo va a ser bien importante esta semana, mis angelitos. No creas, pregunta. Y tampoco permitas que tu pareja se haga ideas. Hay que hablar de cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así, qué necesitamos para sentirnos mejor. Esta semana los problemas con la pareja podrían venir de los familiares, ya sea de los suegros, de los cuñados. Hay que tener cuidado también con esto, Leo. Y si vamos a discutir, hay que ver primero si vale la pena. Muchas veces vamos a casa de nuestra suegra o de nuestro suegro y resulta que nos tratan mal y nos desquitamos con la pareja. No hay que hacer eso. Si tienes alguna incomodidad, si algo no te gustó de la familia de tu pareja, hay que hablarlo. Pero hay que evitar hacer responsable a nuestra pareja de lo que hace su familia. Porque son cosas muy diferentes. Nuestra pareja no puede obligar a la familia a que nos trate bien y mucho menos a que nos quieran. Digamos que se sale de las manos de la pareja. Así es que ya lo sabes, bien sabio esta semana. Y si hay algo que decir, dilo. Nada de, es que tú lo deberías de saber. Es que yo me imagino que tú te diste cuenta. No, mis ángeles, lamentablemente la mayor parte del tiempo ni nosotros nos damos cuenta de que nuestra familia trata mal a nuestra pareja ni tampoco nuestra pareja se da cuenta de que nos están tratando mal a nosotros. Algo prohibido esta semana, hacer negocios con la familia política, mis ángeles. Vamos a ahorrarnos malos ratos. Fuera de esto, la semana te pinta bastante bien. Pero ya sabes, queremos tiempo a solas, platicamos con nuestra pareja por aquello de no hacer cosas buenas que parezcan malas. Pero bueno, ¿y cómo va a andar mi leoncito con la salud? Pues aquí, mis angelitos, aléjense de la gente quejumbrosa, de esa gente que si le platican que alguien se cayó al siguiente día, también se caen ellos, porque eso va a ser contagioso esta semana para Leo. Así que si por ahí te dice algún amigo que le duele mucho la cabeza y le duele la garganta, es posible que tú ya te sientas que tienes que ir a un hospital y tal vez no sea así. Hay que tener mucho cuidado con los síntomas que podamos tener y saber distinguir muy bien entre cuáles son, porque alguien nos sugestionó y cuáles son reales, Leo. Aunque por supuesto que hay que estar muy pendientes de si traemos algún problema que parezca serio. Aunque no tiene por qué, Leo, porque todo te pinta para tener una semana bastante agradable y fuera de algún resfriado ocasional, un catarrito, pues no se te ve que vayas a tener absolutamente nada malo esta semana. Como le decía hace unos minutos, no me acuerdo si fue a cáncer o a géminis, no me acuerdo cuál de los dos, pero lógicamente si nosotros salimos, nos mojamos, no nos cuidamos, es más probable que nos enfermemos a si nos cuidamos. Acuérdate, Leo, más vale prevenir que lamentar. Así que a cuidarse y a disfrutar de su semana, porque de salud vas a estar bien. Y bueno, en el trabajo pues vas a andar muy productivo, muy creativo. Ahora sí que va a ser una semana que pudiera decir yo que va a ser perfecta, pero pues ya sabes que no. Nunca falta la personita a la que le molesta tu brillo. Por ahí puede haber algunos compañeritos que te quieran sacar de control, pero los leones son sabios y no lo van a permitir. Esto no quiere decir que no te incomode algún comentario o alguna acción de tus compañeros. Sin embargo, el consejo de la abuela, mira, caso omiso. Si lo que te dicen o lo que hacen tus compañeros no es algo que afecte tu imagen o que de alguna manera te pudiera causar algún problema dentro de tu trabajo, ignóralos. Ahora sí, mis angelitos, que si no les gusta mucho tu brillo o no lo soportan, pues que se compren lentes de sol porque tú no vas a dejar de brillar esta semana. Pero recuerda que no hay que exagerar, hay que tomarte bien tus tiempos. El tiempo que estés en la oficina trabaja si tú quieres hasta cansarte, pero hay que respetar tus horarios. Trata de no quedarte más de lo que te debes de quedar en la oficina y hay que ir a casa para que te des un baño, para que te relajes y para que puedas pensar. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio de este video. Leo necesita descansar, necesita un tiempo a solas para que pueda poner en orden esa cabecita y por supuesto para que puedas arreglar tus agendas, todos esos compromisos que tienes, que no has visto, hay que tratar de ponerlos al día. Esta semana se presta muy bien para que pongas en orden todo lo que tengas pendiente dentro de la oficina. Digo, si ya vas a brillar, pues brilla bien, ¿no crees? No des oportunidad de que tus compañeros te señalen y digan, ¡ay, no, es que no he hecho tal cosa! Hay que poner todo en orden. ¿Sabes por qué? Porque la gente que brilla genera envidia. Y así esas envidias generalmente se encargan de hacer que cualquier error que cometamos, por más pequeño que seas, se vea inmenso. No hay que dar pie de que te molesten, así que a cumplir con todos tus pendientes y a disfrutar esta semana, porque por lo menos en cuestión de trabajo te va a ir maravillosamente bien. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. Como ya te decía, hablando de la pareja, es muy probable que surjan algunos temas de familia, sobre todo para los casados. ¿Por qué? Porque puede ser que haya malas relaciones con las parejas, o bien que les hagan algún comentario que a ustedes no les parezca del todo y la cosa no termine bien. El consejo de la abuela, mis ángeles, ahora sí que esta semana en boca cerrada no entra al moscas. Traten de no discutir, traten de no pelear. La semana para los leones viene bastante buena. Y yo creo que cuando tenemos delante de nosotros una semana donde parece que todo va a salir muy bien, hay que defender la armonía y la tranquilidad, mis ángeles. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una semana que va a ser buena y nosotros por ahí le agregamos un extra de tranquilidad, pues, mis ángeles, eso quiere decir que todo nos va a salir fabuloso. Si por el contrario tenemos delante de nosotros una súper semana y dejamos que terceras personas nos amarguen la existencia, pues imagínense, mis ángeles, ustedes solitos van a echar a perder su semana. Así es de que hay que cerrar los oídos a chismes, a mitotes, a comentarios desagradables. No hay que permitirle a nadie que nos toquen temas espinosos. Todos tenemos defectos, todos tenemos cualidades, todos metemos la pata más de una vez y no hay nada de que nos avergoncemos. Me les empiezan a hablar de algo que no les guste. ¿Sabes qué? De ese tema no quiero hablar y es más, ya me voy. Nada de quedarse porque no tienen ustedes por qué pasar mal rato y mucho menos hacer pasar un mal rato a la familia ya que me los cansen, porque hay que reconocer que Leo suele ser muy agradable, muy tranquilo, pero el día que se enoja, madre mía. Así es que vamos a evitar que nos pongan de malas. Y hay que buscar esa parte de la familia que es más sutil, que es agradable, que te ve lo bueno, que no te está contando los defectos. Y bueno, si no tienes este tipo de familia, pues mis ángeles más vale solos que mal acompañados. Pero nada de permitir que me les echen a perder la semana, ¿ok? Y bueno, mis angelitos, la última recomendación, no metan las manos al fuego por amigos o familiares. Si ustedes no están seguros de que esa persona realmente es una víctima, ¿por qué esta semana los leones pueden estar cometiendo errores de juicio? ¿Por qué? Por confiar en esas personas a las que ustedes se estiman o quieren. Cuando se trata de juzgar a alguien, mis ángeles, si no lo vimos, si no lo escuchamos, calladitos, nos vemos más bonitos. ¿Para qué? Para no cometer injusticias. Así que ya lo sabes, no aceptes una crítica por recomendaciones si vas a criticar, que sea porque tú lo viste, tú lo oíste, o simple y sencillamente tú conoces a esa persona y puedes dar un punto de vista real. De otra manera, calladito. Leo, la semana va a ser bastante agradable para ti, ya sabes, son muy poquitas cosas las que tienes que cuidar. Y más bien, hay que esforzarnos en vernos guapísimos para que te sientas súper seguro porque esta semana lo que te espera es el éxito. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo saben. Si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con sus amiguitos. Si les gustó el video, no te me vayas sin dejarme un like. Y bueno, si no estás suscrito a mi canal, ¿qué estás esperando? Es gratis. Y aparte aquí, el jaloncito de orejas, si no te sirve, tampoco te hace daño. Es una vez a la semana. Aunque bueno, sí, reconozco que en ocasiones no quedo muy bien porque hay otras cositas que hacer, pero generalmente me porto bien. Así es que suscríbete a mi canal. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho, a disfrutar su semana, a no permitir que nadie me los haga enojar y a ser felices. Y ya saben y no se olviden, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.